Nuevamente cruzando fronteras en Brasil, en Río, acá feliz de nuestra invitada que vemos en las novelas desde chicos porque ya hace mucho tiempo siendo tan joven, hace mucho tiempo que la vemos en las telenovelas tiene como una cara de ángel y seguramente una personalidad divina que se te ve en los ojos pero cuando hace los papeles de mala se transforma de una manera increíble un placer Vivian Pazmanter tenerla acá, realmente bienvenida Gracias por la invitación Y muchas gracias por hacerte el tiempo y otra persona que habla español, bárbaro, porque también viviste en Argentina Mi papá y mi mamá son argentinos y yo escuché español desde chica pero no hablaba y fui a hacer una telenovela en Argentina pero hice 20 capítulos nada más y ahí aprendí a hablar, o sea, pero yo tenía el escuchar, ¿no? Vos naciste acá, carioca Sí, sí, nací acá, mis padres se conocieron en Brasil pero mi mamá salió de ahí a los dos años entonces eran argentinos Increíble, porque aparte, bueno, estuvimos en este ciclo también a Susana que ella es argentina y vivió en Uruguay también Pero hace muchos años que no hablo español entonces perdonadme por el asiento y por todo No se nota Vamos a tratar de... Vivian, contame cuándo empezaste, porque empezaste desde muy chica Sí, yo desde chica que quiero hacer teatro empecé estudiando y hice facultad de teatro en San Paulo y ahí me invitaron para hacer felicidad no sé si la pasaron en Uruguay Sí, sí Tenía 20 años entonces desde los 20 años que empecé, ¿no? Sos tan parte que parece que todavía quisiera más porque yo como que me acuerdo de verte siempre como con mucha admiración Pero ya hace 20, 25 años voy a ser ¿Disfrutás mucho de tu profesión? Sí, sí, tengo mucho placer Estuve unos, como así, durante 10 años yo cuando tuve mis hijos salí un poco, ¿no? Hice unas dos telenovelas así a lo largo de los años porque quise estar mucho con ellos cuando eran chicos hice más cine, más teatro que opté por hacer... Porque una tiradía, claro, una novela te lleva mucho tiempo Mucho, sí, mucho tiempo, mucha dedicación y, o sea, lo que yo hago me gusta dedicarme mucho, sí Entonces, yo cuando no estoy en el estudio, estoy estudiando Sí, sí, vas atrás de los detalles ¿Tenías audalles cuando no estabas en televisión? Tenía, tenía un poco... no mucho, sí Yo estaba muy, muy para mis hijos pero ahora que volví estoy disfrutando mucho O sea, ya es la segunda telenovela que yo hago desde que empecé así más y las dos fueron así experiencias muy, muy buenas Siento que, o sea, en esta edad cuando veo que las personas ya están así a veces haciendo ya, ah, y otra, y otra No, yo estoy... Fue como un refresh Como que empezando de nuevo, ¿no? Entonces, es bueno, así es Hay cosas buenas y cosas no buenas de haber parado un poco Sí, como que en el momento extrañabas pero, entiendo, renovás como tu energía y tus ganas Sí, y no estuve parada, o sea, siempre estuve activa, ¿no? Activa, en contacto con la gente igual En contacto, sí, viendo mucho, estudiando mucho Adelantamos que estás haciendo totalmente de Mice Una novela que además, particularmente, estuvieron ahora en Uruguay filmando algunos capítulos Para que llegue a Uruguay falta Ya tendremos un adelanto ahora Pero es una novela muy linda y seguro que les van a encantar No sé si se habla, lee, lee, si tengo pocas... Se te entiende, Barra Igual, escuche que tu papel es increíble también Al principio estaba un poco asustada porque era una... es una comedia Cada comedia es como algo así, engrasado para reírse, ¿no? No sé si se está bien Gracioso Sí, gracioso Y es una comedia y mi personaje era una mujer que había perdido una hija y muy así... que no salía de un luto no conseguía, o sea, ya hacía dos años y estaba muy fuerte, muy pesada y yo, ¿cómo voy a ser en una comedia? Sí, para algo tan movilizador dentro de algo... Sí, todo muy, muy gracioso y yo... pesada Entonces estaba... no sé cómo va a ser eso pero fue una sorpresa porque fue muy lindo toda la trajetoria del personaje cómo vino los autores cómo conducieron, cómo el público entendió y fue muy, muy, muy lindo Está haciendo porque todavía estás grabando, ¿no? Sí, falta poco una semana, sí Ah, sí, ya termina Todos muy conmovidos y fue un trabajo que la gente detrás de las cámaras se llevaron todos muy bien entonces así fue un trabajo muy feliz en todos los aspectos Y cuando termina te quedas como con un vacío Sí, mucho Es un luto, ¿no? Es un luto porque es un personaje cuando haces te quedas así un año conviviendo con él, ¿no? así diariamente más en una telenovela que es un año así que haces como... vas en un estudio haces 30 escenas en un día entonces estudias mucho estás muy... el personaje se queda muy... Compenetrado muy parte, ¿no? de vos, así y de repente así pensar que nunca más vas a tener esta compañía si vas a dormir pensás... soñás con el personaje pensás con él o sea... es una compañía, ¿no? y... y cada personaje te enseña mucho te... o sea... te transforma también, ¿no? entonces cada personaje es como que no... no... no se pasa impune por un personaje No can't you tell her he loves her Yes, it would give his heart gladly But it's done when she walks to the sea ¿Cuál es la parte tuya que... que... que sentís que es más... es más fácil como... como de llevar? Trato de ser abierta de no jugar Eso es importante Sí, yo creo que es una... una cosa y de... de siempre querer aprender siempre, sí y de no... de ser así de estar con la humildad pero para... para aprender para siempre aprender más ¿Qué es lo que sentís que más has aprendido en la vida? Que no se sabe nada Solo sé que no sé nada Sí Vivian ¿tu sueño era ser madre? No no, para nada ¿En serio? Cuando antes decía que no quería ser madre no... justamente porque pensaba que si era para ser madre era para dedicarme totalmente a ser madre entonces no quería abrir mano abrir mano abrir mano de mi vida para ser madre entonces que no iba a tener hijos pero los tuve y ahí realmente terminé que... ¿no? corriendo se cumplió lo que pensabas lo que pensabas ¿sos muy de planificar? No soy mucho de planificar ya fui un poco más así ahora por ejemplo estoy mucho dejando la vida porque planos son... ¿no? ya aprendí un poco que planos son apenas planos planes son apenas planes entonces estoy mucho de dejar la vida llevarme así entregas y lo que pase te pase no sé por ejemplo ahora estoy acá en Río no sé si el año que viene voy a mudar para San Pablo ¿no? ¿estás pensando eso? estoy pensando por ejemplo pero no no me hago problema cuando llegue el año que viene lo voy a decidir sino ni eso me estoy mucho haciendo problemas así planeando so just dance 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 so just dance 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 I can't stop the feeling yeah so just dance 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 I can't stop the feeling yeah so keep dancing so just dance I can't stop the feeling so just dance I can't stop the feeling pero me gustaría ser más ¿haces algo para eso? admiro quien es admiro mucho la autenticidad mucho 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 ¿y qué sentís que te falta? estar sola no sé tal vez un poco de no de no no se incomodar con los demás en este sentido ¿no? estar uno ¿te importa mucho lo que dicen los demás? ¿os muy de buscar la aprobación? importa importa más de lo que me gustaría importar ¿entonces confiar en vos misma? confío 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 en algunas cosas sí pero siempre sabiendo que no sé ¿no? volvemos a solo sé que no sé nada sí ahora cuando cuando vos querés algo tenés un objetivo ¿cómo hacés para llegar a ese objetivo? voy atrás estudiando buscando estudiando creo estudiando yendo atrás seguramente sos de lograrlo porque porque creo que tenés como una claridad de lo que querés y bueno y si no vas fluyendo con la vida que eso es bueno ¿cuáles son las cosas que te apasionan hacer en la vida? además de tu trabajo ¿no? que seguramente te apasiona porque para hacerlo también te tiene que gustar mucho sí me apasiona mucho mi trabajo estar con mis hijos me gusta viajar ¿viajas mucho con tus hijos? sí 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 siempre que puedo y están en las vacaciones viajamos y es siempre muy bueno ¿hace mucho que te separaste? sí nos separamos en 2008 creo ¿y después tuviste algún enamorado? sí pero no me gusta mucho hablar de mi vida soy un poco reservada sí pero sí tuve pero nunca nunca sí nada firme no tuve tuve enamorado bastante tiempo pero no estoy enamorando no estás enamorando eso es una buena noticia para quienes nos estén escuchando porque aparte cruzar fronteras ya ves que no es tan difícil Uruguay es ahí cerquita y sí es cerca y además muy querida en Uruguay ¿qué planes tenés por delante? entonces no tengo planes no tengo planes eso es genial no no tengo planes eso es genial que la vida te sorprenda sí ¿hay algo que te gustaría mucho? me gusta mucho cine hice algunas películas que me gustaron mucho pero me gusta mucho hacer cine acá se dice veo que es de bajo orzamento sí me gusta mucho que es una gente mucho apasionada y que sí que lo hacen por pasión realmente por pasión y con ganas ¿no? y hice unas películas muy que sí fueron unas experiencias muy buenas pero no la pasaron tenemos acá un problema que no llegan en las pantallas ¿no? pero fueron experiencias muy buenas es un poco como el teatro off Broadway es como más sí y no tiene salas de exhibición o sea no se consiguen exhibirse pero son me encantan hacerlas así que cine es uno de tus proyectos o por lo menos de tus ganas siempre sí hay uno que que está ahí para hacer pero no sé exactamente la data es más de actuar porque si es pensar es con la cabeza más de actuar o de que tus actos sean nacen desde el corazón o más de la cabeza sos más impulsiva una mezcla a veces yo soy muy muy racional pero el impulso viene viene muy muy fuerte le pones sentimientos sí sí muy fuerte estoy aprendiendo a darle tiempo a no dejar el impulso actuar a darle tiempo y después ver qué pasa sos de buscar ayuda o alguna herramienta que pueda el tiempo creo que el tiempo es una una gran ayuda así dejo el tiempo a calmar y ver qué elaborar el tiempo ayuda a elaborar el tiempo ayuda a todo el tiempo ayuda mucho a elaborar creo ¿qué valores son los más importantes que les querés inculcar a tus hijos? son tantos hoy los valores están tan tan distorcidos tan distorcidos así está 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 muy difícil educar está bastante difícil educar y como prioridad ¿qué te parece? si le tenés que dar como no sé la lámpara de Aladín y decir bueno esto es algo que no quiero que se deshagan nunca no quiero que se deshagan nunca no sé qué decir pero una cosa así que no se deshagan nunca de su verdad de su verdad ¿tenés un vínculo muy fuerte con ellos? sí sí pero es difícil ¿no? porque ser madre no es fácil y educadora también no es fácil ¿no? a veces tengo ganas de decirle algo pero no eso no puedo porque ¿cómo va a ser? ¿no? no es como se debe educar entonces es siempre una 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 cuestión ¿no? la educación es una cuestión es ¿sí será? siempre una cuestión es muy difícil desde la muerte de nuestra hija Sofía me dejé para el mundo pero no dejé los ojos ¿quién piensa que es para me desafiar en frente de esas personas? Lili este concurso no puede ser cancelado quiero hacer que te olvidara de todas las cosas que te sucedieron imposible ¿te gustaría estar enamorada de vuelta? sí puede ser ¿y sola te gusta estar fuera de los hombres dejemos a los hombres de lado estar sola con tu propia compañía ¿te gusta? ah sí sí me llevo muy bien sola muy bien muy bien sola ¿qué es lo que más te gusta de estar contigo misma y de tu persona? me gusta la paz la tranquilidad el silencio ¿mirás otras telenovelas? yo no costumbro ver mucha televisión ¿no? no no tengo esta costumbre ¿ni las tuyas ni las de otras? sí cuando yo estoy haciendo sí porque creo que es importante para para ver que porque una cosa cuando haces y cuando ves es completamente diferente así a veces tengo la sensación que hice algo y cuando veo es completamente diferente ¿así te pasa eso? sí sí seguramente entonces así es como que para para llevar el trabajo por un lado por el otro es importante eso es muy autocrítica mucho mucho ves algo ves algo que no te gusta y haces algo para modificar sí antes me dolía cuando vi algo así sufría mucho con esta autocrítica hoy cuando veo ya bien mañana haré mejor trataré de hacer mejor eso es un aprendizaje sí sí la maturidad gracias es todo más fácil la madurez es eso sí sí eso claro vas con cuál de tus personajes te identificas más algo de tu persona yo nunca me empecé mucho para los personajes yo siempre así no tengo nada que ver con ellos yo siempre voy atrás de los personajes yo siempre siempre fui muy muy tímida ¿se dice? tímida tímida sí siempre desde muy chica siempre fui muy tímida entonces siempre me me escondí en los personajes y entonces iba atrás de los así buscaba los personajes muy afuera desaparecías vos sí este personaje que hice ahora fue la primera que se me permití emprestar un poco de mí para ella no sé si me explico pero sí claro es como que es una personaje nada que ver conmigo así lo que estaba escrito claro pero es como que emprestaba un poco de más de mis mis propias emociones para hacerla y fue una experiencia muy muy buena así no no traté de compor algo muy diferente así una una personalidad muy diferente la hice así muy muy cool muy muy próxima a mí a pesar de ser distinta y fue fue muy bueno así debe ser parte del aprendizaje también sí sí fue fue muy muy rico muy rico me imagino que te debes haber tenido que preparar de alguna forma para tocar un tema tan fuerte como es la pérdida de de un hijo para una madre que debe ser una de las cosas debe ser de lo más fuerte que te puede pasar en la vida sí al principio cómo voy a ser cómo cómo es eso no quiero no quiero sentir eso pero después tuvieron escenas muy fuertes pena que no puedo contar pero dejamos a todos con las ganas de acá a un año imaginate que se van a se olvidan de lo que pasa y cuando llegue el momento vamos a estar todos esperando o sea grabé escenas que 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 perdí a la que 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 la hija se moría en mis brazos y ay sí sí y más siendo madre debe ser como sí pero o sea ya fue más al final del proceso que 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 grabamos esta esta escena y ya fue más fácil porque así al final o sea al principio cuando cuando tenía que grabar escenas y que hablaba de la hija como como es como no es era más difícil esta por ejemplo que que perdía la hija se moría en mis brazos ya ya tenía un camino entonces así como si no sufrí tanto a pesar de en la hora el personaje estaba ahí sufriendo fue muy lindo muy lindo sentís que es una gran responsabilidad eso sí mucho mucho sí al principio yo fui en una reunión de madres que perdieron hijos que tienen en un centro espírita que hace una una reunión así para para ayudar a estas madres y yo fui para hablar con algunas para estar más cerca porque una cosa es es saber y yo quería no sé tener un poco más empaparte del tema claro un poco más así sentir más en la piel como es así tener un poco más la energía más más cerca y fue fue muy fue muy así muy muy rico tener ido ahí así muy muy lindo así lo que pasó y al final es un centro espírita daban un pase así y vamos a ir tantamente te vamos a dar un pase se dice cuando se hace como una bendición algo así y ahí yo estaba ahí también recibiendo eso y y estaba pensando que como que para este personaje ayudar de alguna manera a estas madres y cuando yo estaba pensando eso abro los ojos la la persona recibió alguna entidad y dijo exactamente lo que yo estaba pensando entonces fue así muy que esto que este personaje para ayudar está así en la misma en el mismo momento no debe ser porque sí y seguramente fue una responsabilidad me imagino y seguramente te ayudó porque además contás con mucho disfrute lo que lo que viviste en este personaje y más no sé si para ayudar o no pero si no no podía jugar no podía jugar que digo no no hacía comedia con esta con este personaje no lo tenés que tomar con mucha responsabilidad pero saber que de repente venga alguien y te diga que algo le cambió por el mensaje que vos diste o que en algo te invitaron no solo a quien pasó por eso pero a todos así a mí a quien perdió un hijo todos tuvieron personas que perdieron a alguien que pasaron por algún luto o alguna cosa así o si no quien tiene un hijo y no perdió seguramente tiene miedo de perder es algo algo intrínseco en eso entonces seguramente si es algo que puede pasar con todos infelizmente qué pena que el tiempo pasa rápido ahora vamos a agradecer qué lindo que fuiste madre qué lindo que disfrutaste de ese tiempo con tus hijos pero también qué bueno que volviste a la televisión porque se te extrañaba los que teníamos saudades éramos los que te vemos en la televisión así que se te extrañaba y bueno estábamos muy contentos y ojalá en la próxima tanda de gente que venga a Uruguay a grabar alguna escena aunque ya esté terminando que puedas venir y bueno y volver a visitarnos en las próximas vacaciones yo cuando era chica iba mucho a Uruguay yo pasaba todas las vacaciones en Punta del Este ay qué bueno mis padres siempre alquilaban apartamentos casas ahí siempre pasaban pasaban vacaciones bueno entonces a tomar contacto con la infancia y venir a Uruguay a revivir momentos y seguramente más de uno debe estar pensando sí que venga porque ya que contaste que en este momento no hayan enamorado esperemos a Vivian en Gorlero en donde sea pero venía a visitarnos un placer enorme gracias por tu tiempo gracias por estar acá un lujo Vivian Postmanter para nuestro programa muchas gracias muy grande